Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno, especializado en materia energética. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir de estas fugas que se han detectado en los tubos del gasoducto? Bueno, aparte de decir y aprovechar que esta Teresa Rivera... Teresa, eres un analfabeta. ¿Qué narices sabes tú de esta historia? Pero bien, lo primero que quiero afirmar y subrayar rotundamente, tan rotundamente o contundentemente como hacen los socialistas, es que no existen sospechas de sabotaje en la ruptura del gasoducto Nord Stream. Hay un sabotaje claro e indiscutible de los Estados Unidos y, además, anunciado, tanto por Biden como por Victoria Nolan y confirmado ayer por el expresidente de Polonia, Sikorsky. Es una auténtica vergüenza que los medios españoles hayan acusado y sigan acusando hoy a Rusia del sabotaje cuando las evidencias son absolutamente abrumadoras. La verdad es que estos juntaletras y opinatodos nos tienen como al país peor informado de Occidente. Y voy a sustanciar por qué hago estas afirmaciones tan rotundas. Primero, ¿saben ustedes quién es Victoria Nolan? Estoy seguro que de los juntaletras estos payasos que dicen esto no tienen ni idea la mayoría. Bien, Victoria Nolan es la política clave norteamericana de todo lo que ocurre en Ucrania. Yo tuve el gusto, bueno, no sé si decir el gusto o la… Bueno, la conocí, digamos, sin poner adjetivos, en la graduación de mi hijo mayor en la Universidad de Brown, donde ella era antigua alumna, aunque ella es nueve años mayor que mi hijo mayor, pero estaba, era ya una persona importante en la política norteamericana y estaba en el acto de, digamos, de entrega de diplomas. Bien, esta señora es ahora mismo la subsecretaria de Estado a las órdenes de Anthony Blinken, que es el secretario de Estados Unidos, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores. Pero el tema de Ucrania es ella la que toma todas, absolutamente todas, las decisiones. Bien, esta señora, que es una auténtica hija de Satanás y más mala que un pincho, fue la que desde el gobierno de Obama organizó el golpe de Estado de 2014, conjuntamente con Soros y Macron, en el que se derrocó al gobierno legítimo de Ucrania y lo sustituyeron por el nazi Zelensky. Hay una conversación muy conocida que está en todas las redes sociales y que es increíble que nuestros Juntaletras y Opinatodon no la conozcan, de esta señora con Geoffrey Payat, que era el embajador norteamericano en Ucrania. Bien, este último, el embajador Payat, le dice, en el año 14, a esta señora, le dice que la Unión Europea no iba a estar de acuerdo con el golpe de Estado y el nombramiento del nazi Zelensky. Y ella le contesta muy indignado. Mira, Geoffrey, fuck the UAE. Es decir, que se joda la Unión Europea. Eso fue lo que dijo esta señora y sigue diciendo hoy. Merkel, aunque no con estas mismas palabras de entonces. Merkel, en aquella época, lo calificó esta expresión como absolutamente inaceptable. A ver si los Juntaletras se molestan en leer el Google y ver lo que pasó entonces. Bien, y también lo hizo el que entonces era presidente de la Comisión, Fon Rumpulli. Pero al final, la indignidad y la miseria moral y la sumisión que caracteriza a Europa hizo que se la envainaran. Pues bien, esta señora, hay tres tweets que demuestran, porque lo dicen ellos mismos, las personas más importantes, que esto lo ha hecho Estados Unidos. El primero, el más importante, al que yo le doy más importancia, es el de la propia Victoria Nolan, porque es la que manda. Porque es la que manda. Lo que dijo esta señora, que si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra, destruiremos el Nord Stream. Y lo que dice esta señora, no se lo puede tomar uno a humo de pajas, porque esta fue la que dio el golpe de Estado, con el dinero de Soros y el dinero que también participó de Macron y nombró a Zelensky. Y es la que manda en Estados Unidos, en todos los temas relacionados con Ucrania. Luego, por si fuera poco, está el de su indigno jefe, en otro tuit, que ha dicho, oye, junta letras, opina a todos que lo podéis encontrar fácilmente en Google, acabaremos con el Nord Stream, pero ¿cómo lo va a hacer exactamente? le pregunta el que le estaba entrevistando, el entrevistador. Pero ¿cómo lo va a hacer exactamente si las tuberías están bajo el control de Alemania? Y Biden se echa a reír y dice, se lo prometo, lo haremos. Bueno, y por si les queda alguna duda, Rudolf Sikorsky, que no es cualquier cosa, es el antiguo primer ministro de Polonia, está casado con una inglesa, que es una auténtica feminazi, agradecía ayer en un tuit, a Estados Unidos, el haber destruido el gasoducto Nord Stream. Añadía, ahora 20.000 millones de dólares de chatarra, están en el fondo del mar. Otro coste, para la decisión criminal de Rusia, por invadir Ucrania. Bueno, don Roberto, entonces, usted está convencido de que ha sido Estados Unidos quien ha destruido, a conciencia, el Nord Stream. Esto puede tener unas consecuencias enormes, es de facto una declaración de guerra, ¿a quién? A Rusia, o incluso a Alemania, ¿no? Que son los dos países que quedan unidos por esos tubos. Bueno, vamos a ver, ayer por la noche, hablando con César Vidal, que está en Miami, bueno, ahora está en Washington, está entre Miami y Washington, ayer estaba en Washington, me decía, porque él sigue mucho las redes, que las, primero las redes en alemán, en alemán, que lógicamente son las de Alemania y Austria, podría ser el norte de Suiza, pero no creo que a los suizos les importe demasiado, llevaban dos días echando pestes contra los Estados Unidos por haber destruido el Nord Stream. Y las redes en Estados Unidos, bueno, le culpan total y absolutamente. Una persona conocida de esa casa, pero que yo me escribo bastante con él, que es Ronald Edo, un ex capitán de las Fuerzas Especiales y ex asesor de la CIA, me lo decía el otro día, me mandó un mensaje en la cual había unas fotos de un buque de guerra norteamericano, el USS Kirsars, que es un buque de asalto anfibio, que es como un pequeño portaaviones que lleva helicópteros de ataque y lleva también elementos para la guerra submarina, es decir, batiscafos, etcétera, etcétera. Me mandó la foto de este USS Kirsars y me decía que este buque, el USS Kirsars, que luego os lo mando, bueno, yo creo que os lo he mandado, no, perdón, yo creo que os lo he mandado ya. Bien, estaba en el sitio donde se produjeron las explosiones, las fugas, y poco después, una vez que las fugas se produjeron, había salido a toda máquina hacia el Atlántico, a través de los estrechos de Dinamarca que separan el Báltico del Atlántico. Entonces, él echaba la culpa a este buque, el USS Kirsars. Parece ser, también, que algunos marinos del Kirsars hicieron fotos con los móviles y están en bastantes redes sociales en los Estados Unidos. Y ya, por último, por último, para terminar, ayer, hoy, no sé, bueno, la Unión Europea ha condenado con las palabras más gruesas del diccionario la voladura de, vamos, el sabotaje de este gasoducto, porque va a producir unas consecuencias medioambientales gravísimas en mares que afectan a Dinamarca y que afectan a Suecia. Las palabras no podrían ser más devastadoras y más gruesas. Pero, amigo, han tenido el buen cuidado de no señalar con el dedo a nadie. Pero vamos a ver, señores de la Unión Europea, es que ustedes no saben de sobra todo lo que les estoy diciendo para que nos... Bueno, don Roberto, seguro que sí, que se lo saben y si no, le acaban de escuchar ahora diciéndoselo. O sea, la acusación que hace es tan clara y tan directa que, bueno, quien no la quiera escuchar, quien no la escuche. Pero, de momento, ya ha escuchado a Teresa Rivero que le echaba la culpa a Putin y a la Unión Europea que hay que investigar a ver si averiguan quién lo ha hecho. De todos modos, muy interesante todo lo que nos ha contado. Don Roberto Centeno, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias.